Thor, el dios vikingo de la guerra, que protegía a su gente lanzando truenos y rayos a los enemigos. El Thor del siglo XXI es igual de poderoso y de destructivo, solo que esta vez no se trata de una leyenda. Este es de verdad. Este vehículo está provisto con un Thor, un novedoso lanzamisiles, que puede dispararse hacia un avión o hacia un blanco terrestre. Es una unidad de defensa móvil muy ligera. Solo pesa media tonelada y la puede manejar un solo hombre. La persona que está ahí solo se encarga de supervisar, de confirmar el objetivo y de decidir cuándo atacar. Y cuando está cargado con cuatro mortíferos misiles Star Streak, no hay forma de escapar de él. Cuando ves el blanco y ya sabes dónde quieres dirigir el misil, aunque esté muy lejos, disparas y es solo cuestión de segundos. El sistema se ha creado para detectar, rastrear, dirigirse hacia un objetivo y destruirlo. Por ejemplo, puede derribarle un bombardero que vuela abajo o un helicóptero enemigo. En menos de diez segundos. Es decir, un avión o un helicóptero no tienen nada que hacer ante un Thor cargado con Star Streaks. Pero, ¿para qué se necesita un lanzamisiles antiaéreo cuando el enemigo no tiene aviones? No sabemos lo que nos depara el futuro. Pero por ahora la amenaza de los ataques aéreos prácticamente ha desaparecido, al menos entre las fuerzas occidentales. Hoy en día, la verdadera guerra tiene lugar en las calles. Sobre todo, en las de las grandes ciudades. Y por eso Thor es más inteligente que los lanzamisiles normales. También está diseñado para atacar objetivos terrestres. En el combate en la ciudad, los blancos terrestres solo se encuentran en la zona de visibilidad durante unos segundos, ya que están detrás de los edificios o de zonas civiles. Para realizar un ataque efectivo, hay que ser rápido y eficaz. Y se necesitará un misil especial, como el Star Streak. El misil Star Streak es un arma aérea de defensa, de poco alcance y de respuesta rápida, para llegar a blancos de visualización efímera. Opera a poca altura. Hill Wilson fue el cerebro creador del Star Streak. Pero su mejor cualidad es la rapidez. Puede que sea el arma de defensa aérea de poco alcance más avanzada del mundo. El lanzamisiles Thor puede disparar muchos tipos de misiles combinados de diferentes formas, pero siempre consiguiendo la misma efectividad con los tanques y los vehículos blindados muy pesados. Además de eso, tiene un sistema de conducción láser, realizado con la tecnología punta más avanzada, una cámara con TCD e imágenes termográficas. Está claro que Thor hace honor a su nombre. Lo que mejor se le da a Thor es la visualización. Sus imágenes termográficas y sus imágenes ópticas están relacionadas con un sistema de seguimiento que puede buscar y localizar un objetivo en tan solo unos segundos. Además, todo el cuadro de mandos es muy fácil de manejar. Los mandos son muy sencillos. Es un arma muy completa y es muy fácil de usar. Una vez que se ve el blanco, se dispara y ya está. Si lo puedes ver, puedes alcanzarlo con un misil. Mientras el experto James Keon, jefe de diseñadores del Thor, conducía, yo aprendí a controlar el Thor en cuestión de segundos. Ya está. ¿Cómo lo hago? Con la palanca de la derecha, manejas la visión con este joystick. Qué fácil. Mediante los comandos ATT le indicas que siga este objetivo y lo localiza. Gracias a la imagen termográfica sensible, se puede localizar el menor signo de calor, ya sea de día o de noche, e incluso aunque haya nubes. El camuflaje es inútil. Se pueden ver blancos en tierra y en el aire a grandes distancias. Se pueden avistar helicópteros a hasta 10 kilómetros e incluso se puede ver un pequeño vehículo aéreo no tripulado a unos 6 o 7 kilómetros. También incorpora un sistema de seguimiento del objetivo muy inteligente que permite al operador concentrarse en su trabajo, en si quiere disparar o no. Lo que hay que hacer es reconocer el avión y asegurarse de que se dirige el misil al blanco correcto. Identifica el objetivo como un enemigo. ¿Levanto esto de aquí? Sí. ¡Bum! Quita el dispositivo de seguridad y aprieta el gatillo para disparar el misil. Así. Todo sucede en un abrir y cerrar de ojos. Pero la secuencia de lanzamiento del misil Star Streak es muy compleja. Primero la etapa de seguridad sale disparada del tubo de lanzamiento y una detonación en la unidad de disparo da lugar a la primera etapa, lanzando el misil hacia un viaje mortal. Al salir del tubo comienza a girar para que las aletas traseras se despeguen y para mantener la estabilidad en el aire. Una vez arriba, se suelta el primer motor y se activa la segunda etapa. Aquí el misil se mueve a una velocidad tres veces y media más rápida que la del sonido. Todo esto sucede un segundo y medio después de haber apretado el gatillo. Cuando alcanza el blanco nos revela otra sorpresa más. Mejor dicho, tres sorpresas. Este pequeño misil tiene las mismas características que otro mucho más grande. Sí, exactamente. Tiene un receptor, un ordenador que le guía, una cabeza nuclear, un fusible, un sistema de actuación y el giroscopio. Como hay tres misiles pequeños integrados, tenemos más probabilidades de que al menos uno de ellos dé en el blanco. Normalmente dos de ellos alcanzan el objetivo. Y si llegan los tres, el ataque será contundente. El misil pequeño sabe hacia dónde debe dirigirse, porque el TOR proyecta con láser una cuadrícula invisible de baja intensidad que el enemigo no puede detectar. El centro de la cuadrícula se dirige al blanco mediante el sistema de rastreo. Mientras cada pequeño misil vuela, se coloca en posición y se dirige al objetivo a gran velocidad. Cuando llega al blanco lo hace con la intensidad suficiente como para romper acero blindado. Aquí tenemos una placa de acero blindado de más de 3 centímetros de grosor que pesa unos 25 o 30 kilos y el misil la ha agujereado por la energía cinética simplemente. Para un misil de defensa aérea como este, el hecho de que pueda penetrar el acero es fantástico. No existe un avión en todo el mundo que pueda hacer de frente. Los blindajes no le impiden llegar al blanco. Una vez que el misil más pequeño ha roto el blindaje, entonces la cabeza nuclear de Wolframio termina el trabajo. Toda la energía, la nuclear y la cinética se desprende sobre el blanco. Es decir, en el interior de la aeronave. Con lo cual, la pequeña carga que lleva provoca una explosión tremenda y amplificada. Claro, se debe a que está comprimido en este espacio. La cabeza nuclear de Wolframio divide la aeronave en pequeños fragmentos que se mueven a gran velocidad y dañan la estructura y el interior del avión. Lanzado con un lanzamisiles manual, el misil será más o menos certero dependiendo de la destreza de quien dispare. Pero cuando se lanza con el Thor, el Star Streak es casi 100% fiable. Es un misil de alta tecnología, es de localización pasiva. No se puede detectar, no se puede derribar, es imparable, nada puede con él. Así que al disparar este misil se asegura un ataque certero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!